No me jodas Sergio Primero contra una Grave Keeper, segundo contra una True Draco, tercero contra una Azul, cuarto contra una Paleo y luego contra ti que era una Dinos Y luego en el top 4 perdí contra Charly contra Azul Bueno, acá decir que hemos sido 21 jugadores Pues nada, normal, venga, vamos a ir Lo básico, 3 Triple Joker, aquí no hay nada que decir Vienen los Magicians, esto es lo único de performance No, para que eso, ya está Luego, Triple Wildom No te he explicado esto La mejor carta del mazo Luego, como los Magicians nuevos Pues Triple Harmonizing, esta es la segunda mejor, yo creo Es la que te hace un sincro gratis de 8 Es muy bueno Luego, Triple Iris También, el que te ha buscado hacer de un Grave La Trampa y la Magia, que la Trampa es muy buena La que sube ataque Si, la que sube ataque Si, la que sube ataque, la que peta cartas del rival Esta carta es buenísima, es muy buena también Para defenderte, te va súper bien Para limpiar el campo del rival también Y es bastante, bastante buena Y a veces te puede chetar también a los Magicians y tal Está muy bien Luego, de los que llevamos a 2 Pues de... este... El Black Fang, que bueno, sin más Es... Es de los magos estos nuevos Es de los que llevas a 2 Porque realmente... Es bueno porque te revive y tal Y a veces te va bien para hacer que los bichos suelen y tal Para defenderte Está guay, pero... Pero no es tan bueno, o sea... Está bien Luego, 1 up Porque... Es muy muy bueno Porque siempre te ayuda a reciclar más ahora Que no puedes hacer... Péndulo de tanto, ¿no? Pues te lo recuperas de las cartas del extra a la mano Y te... Te ayuda a poder hacer péndulo más fácil De más de uno Porque si no... Esta aquí está la Tech Que bueno, hay muchos que... A mucha gente no le gusta, pero... Triple Llevo triple pulse porque... Llevo rank Vale Eh... Es verdad que te puedes bliquear con los 3 Ah, bien Pero... Si robas esto... Pues es una carta muy buenísima Porque... Te abre la opción a doble pulse Aquí puedes hacer el mago... El... Time Star, el Extid Para añadirte cosas Puedes hacer... También... El Misus Que está... El Misus Y ya te abre dos zonas extra Y... A ver... Llevo 41 cartas Entonces... Bueno... La probabilidad de que te robes los 2 o 3 es menor Es menor Pero bueno... Siempre... Tengo que decir que no me he robado mucho... No me he robado mucho los 2 A veces me he robado uno, pero luego robaba esto... Y... Más de una vez lo he resuelto el... El... Está bastante bien Es bueno Y luego como... Carta que no es Magician, pero se juega en el Engine Magician Si Triple... Triple Astrograph Esta carta es... Es buenísima, es que es buenísima Esta carta te... Te ayuda... O sea... Si te necesitas defenderte te la añades para... Que flote... Para que esto se invoca Te defiendes y... Y flote un poco Eh... Luego esta también es carta que te extiende el combo Es muy buena Esta carta es muy muy buena Y además te lo puedes venir con el... Con el... Con el Exit de los Magician Así que... El Luster... Que bueno... Sin más... Tenéis que jugarlo Como Handtrap... Pues una Ash Porque llevaría dos si tuviera la segunda Pero no tengo La Max T Y otra Tex Que gracias a Julio por dejármelos Son los Triple Gamma Y... Y el Driver Esta carta también es buenísima Cortas las jugadas En el turno de la rival evita que te... Comas Ash Que te comas... La... La... La Ogre Es muy muy bueno Entonces... Este Mag es muy vulnerable a la Ash Y a la Ogre Entonces... Esto ayuda a que... Le cortas la jugada al rival Y en tu turno te ayuda a que puedas jugar más fácil Y encima es Omega Gratis ¿Sabes? Muy bueno Magias Doble pot Para poder de robo Porque este mazo tiene mucho de añadir Pero le falta poder de robo Así que esto ayuda Un reiki para limpiar el campo Una Pendelunkal Bueno... Esto... Te lo añades con esto básicamente Te puedes añadir la Pendelunkal con esto Así que no te hace falta más de... Bueno... Con una te vale Y esto... Bueno... Esto te añade cualquier... Con el nombre ¿Vale? Así que te añade esto Te añade el Iris Te añade un montón de cartas La Trampa también Te añade esto También la Mafia Y... Y esto O sea... Esto te añade esto Que son las cartas... Son cartas muy muy buenas Así que... Bueno... Bien... Sin más Vale... Esto es con el Maniac Son 41 cartas Vale... Con el Extra o... Si... Con el Extra Bueno... Los Tokens Ahora... Como Lynx... Llevo... Misus... Y el Decode El Decode No lo he sacado en todo el torneo Pero bueno... Siempre va bien Y el Misus... Por lo que he dicho Si no... No lo llevaría el Misus Pero como llevo el combo del Rabi... Pues... Esto es... Bueno... A veces... No lo he sacado Pero es muy circunstancial Pero a veces te va bien Sin cross... Omega... D8... Omega... Esto... Esto... Es que las Ultras... Es que... El BF... Muy bueno... Contra... Trude Draco es... Autowin... Prácticamente... El Omega... Se tiene que jugar... Y esto... Bueno... Esto está bien para limpiar campo del rival... Cuando... Se hace mucho... Especial... De bichos... Se los petas... Y... Y ya está... El Omega no tiene explicaciones... Muy bueno... Además... Porque... Por lo... Luego... Como el Pitch... Dos... Time Star... Es básico en el mazo... Tienes que llevarlo... Cuanto... Dos... Va bien... Uno es muy poco... Y el segundo está bien... No lo sacas mucho el segundo... Pero bueno... Te ayuda... Esto te busca todo... Te busca el Time Star... Te busca... Los Magos de Oscuridad... Te busca el Joker... Te busca un montón de cosas... Y encima te protege las escadas... Así que... Como otros rangos... Dos... Cuatro... El... El... El otro... Lleva Packards... Este... Un Ragnacero... Porque no sabía que me... No se ha acabo... He tenido oportunidades... Contra los Zoe... Y aquí y tal... Y... Contra cartas que... Porque... Tiene sinergia con... Con el... Con el... Con el Tenki... Con el Tenki... Con los Zoe... En general... Luego... Tiene sinergia con esto... Y... 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 No está mal... Entonces... Bueno... No lo he sacado nunca... La realidad es que no lo he usado... Trapis para el Zotecast... Dueler para... El match de... Bueno... De Dinos... O... Si... De True Draco... Pero no... Básicamente Dinos... Y el Tornado... Que es una carta de... De combo más... Es una carta que... Le peta para quitar back... Y... Es una carta de combo para ti... Porque te puedes petar el Iris... Te buscas la trampa... Esto es muy bueno... Es muy bueno... Vale... Sight... Luego... Vamos con el Sight... Esto... Esta... Está muy bien porque... Bueno... No está muy bien... Pero sin más... Es para quitarte... Es para quitarte... Las... Las trampas... O sea... Las trampas que te molestan como anti-speel... No lo he utilizado... Pero me lo he saideado... No... Me lo he saideado alguna vez... Pero no lo he robado... Para cuando veía que me podían meter anti-speel... O la Imperial Order... Etc... Porque esto es buscable... Con... Esto... Mucha gente no lo sabe... Pero esto es buscable con esto... Normalmente cuando usas esto... Esto ya no... No lo vas a dejar... Pero... Esto te busca esto... Entonces... Está bien... Es un out más que tienes para... Para... Para la anti-speel... Y para quitarte back... Vale... Y bueno... También me gusta porque... Me la regaló un amigo mío... Que se llama Roman... Entonces... Le tengo cariño a la carta... Y además... Este... En caso de que estés briqueado... Pues... Tampoco se te briquea mucho... Porque la puedes invocar de Pendulo y tal... Pero es buena... Es buena... Está bien... Contra... Si... Y... Y no... Eso está bien... Triple Cosmic... Bueno... Esto no tiene... Esto es fácil explicación... Es True Draco... Sí... Y bueno... Luego también contra... Si juegas mi Roman de Pendulo... Igual te va bien... Pero True Draco... Esto es True Draco... Exactamente... Para quitarle las... Darkhold... Para limpiar... La trampa... Otra más... Porque a veces... Con la de Isaias... Te puedes banear la primera... Entonces esta es la segunda... Cuando vas a empezar primero... Pues a veces me la metía... Para no banearme... La que... Porque es muy buena... Y la necesitas... Y luego esto lo quitaría... Y las dos máscaras... Estas no has... O sea... Las tenía pensado para True Draco... Pero... Yo te lo dije... Sí... Pero es que... No tenía nada mejor que meter... Y ahora metería... Metería otras cosas... Metería... El Zafion de... El... El... El Time Lord... El Time Lord este... O metería igual... Deflector... Estos eran dos deflectors... Porque esto no me ha servido para nada... Vale... Es muy malo... Y ya está... Vale... Pues muchas gracias... Y nada... ¿Quieres decir algo más? No, ya está... Gracias a la gente que me ha dejado cartas... A Juliorn... A... A... El team en general... A Eternity Card Gaming... Que me ha ayudado a testear... Me ha dado... Me ha ayudado... Con las decisiones de ciertas cartas en el mazo... Y... Y nada... A la gente que nos apoya... Pues nada... Nos vemos en el siguiente video chicos... Adiós... En Barcelona voy a jugar... Estamos en nuestra ciudad... Cada noche me iré a rezar... Por no robar tres Google Maps...